Una de las que más se dieron a conocer es justamente esta de Catello y también la que tiene Napoleón Gómez Urrutia, que es la Confederación Internacional del Trabajo. Las dos se crearon con esa finalidad. No tan solo ir en contra de ese tema, sino ir en contra con todas las organizaciones fuertes que hay en México. Y obviamente la mayoritaria somos nosotros. Y ahí no se ve la voluntad que tienen o la intención que tienen es la 4T por terminar o por hacernos quedar mal a las organizaciones que habitualmente existían. En 1982, cuando Nissan decide venirse a Aguascalientes, justamente el sindicato, en aquella época no sé si todavía pertenezca, de trabajadores de CIVAC, pertenecía al FAD. Y el FAD constantemente tenía conflictos laborales con ellos. Por eso deciden buscar otra alternativa y encuentran en Aguascalientes la posibilidad de asentarse. Es decir, el FAD los hizo correr de allá. De repente el resultado de aquí no sé qué sucede. Pero esa fue la situación que se dio en ese momento. Y le pueden preguntar a la historia, a los periódicos, a los medios, pueden ir y van a ver cómo en un momento dado Nissan decidió venirse porque ya no aguantaba justamente al FAD en aquel momento que patrocina y encabeza a Aguascalientes. Bueno, yo no sé si está en peligro o no está en peligro. Es una decisión de parte de la empresa. Pero sí, obviamente, lo que yo les manifiesto es que estamos tranquilos, estamos unidos. ¿Por qué? Porque el trabajo que se ha hecho justamente en cuestión de atraer inversión y queremos que esta se siga dando. Y no precisamente, si bien en este momento yo no he tratado de litigar el proceso con ustedes, ni que sí tengo, ni que no tengo, ni que no va a hacer. Entonces, simplemente manifestamos cómo se va a llevar de una forma natural, de una forma clara y de una forma que obviamente es lo que establece la ley federal.